Hace pasar, mira, entraron a la casa Chama estoy nerviosa, por qué se los tiene, uy no mira, te lo juro que si tuviera una pierna se los lanzó a cubros Estoy nerviosa Chama ¿Qué es esto? No ¿Cómo se lo llevaron? Fuera Una buena época, ¿qué es lo que se llama? Qué rabia ¿Qué es lo que se llama?